...creyendo en nosotros, no solo los detenidos, en nosotros me refiero a todos, porque todos venimos a participar y a manifestar. Y a mí me han llamado, que valientes sos, vos, puta me llegas, que no sé qué. Mucha, yo no soy valiente, valientes somos todos los que venimos a pararnos aquí, porque tanto como me pasó a mí, les puede pasar a ustedes. Sin embargo, no se trata de que nos detengan, porque a mí me detuvieron, a mí me arrestaron. Yo estaba caminando a media cuadra de la catedral, cuando me tomaron, más o menos en la entrada del edificio centro, llegaron siete agentes de la PNC, entre antimotines y otros agentes, me rodearon, me golpearon, me pegaron con los batones que ellos tienen, y luego llegaron cuatro más, miren, pero escúchame, escúchame, llegaron cuatro más, me sometieron al piso, me rasparon la cara en la calle, me capturaron, etcétera. Pero ¿saben qué? Hoy en día, quiero que me escuchen, porque si tengo el micrófono es por algo. Yo quiero hacer un llamado, tanto a los que estamos de este lado del escenario, como a los que estamos de este lado del escenario. Quiero hacer un llamado a la PNC, a la policía, y no quiero, no quiero, escúchenme, escúchenme. No quiero que esto se vuelva conflictivo, porque nosotros venimos a manifestar pacíficamente, ¿sí o no? Venimos a manifestar pacíficamente, entonces yo quiero hacer un llamado a los agentes de la PNC. Agentes, más que agentes, primero antes de agentes son guatemaltecos igual que nosotros, todos somos iguales. Todos somos pueblo, todos somos guatemaltecos, y eso es lo que tenemos que tener como prioridad. Entonces yo simplemente quiero hacer un llamado a los agentes y a ustedes, que no dejemos de manifestar pacíficamente, porque la violencia no nos va a llevar a nada y es lo peor. Llevémoslo pacíficamente. Han habido infiltrados las manifestaciones pasadas, que hicieron problemáticas, por lo cual los agentes actuaron en contra de nosotros y hicieron arrestos ilegales, porque eso sí lo hicieron. Pero, por eso, yo me dirijo a los agentes de la policía y les quiero pedir, por favor, como uno de los detenidos que fueron liberados por falta de mérito, porque efectivamente no hubo ni una sola prueba para ninguno de los detenidos ilegalmente, porque no hicimos nada. Les quiero pedir, por favor, que nos den su apoyo, ustedes también, no como agentes de la policía, sino como guatemaltecos, porque todos somos guatemaltecos y todos tenemos que velar por la mejora del país. Entonces, agregando a esto, yo no quiero que me digan revolucionario, porque si ustedes ven que esto es un movimiento revolucionario, está bien, llámenle cada quien como ustedes quieran. Pero para mí esto no es revolución, esto es corrección. ¿Por qué? Porque estamos mal. Y lo que está mal, se corrige. No estamos revolucionando las cosas, simplemente estamos buscando... Estamos buscando que las cosas se hagan correctamente. Y, para concluir, tengo dos puntos para concluir. El primero, está bien, no los desaliento en buscar la renuncia de los mandatarios, del presidente y del vicepresidente, eso está perfecto, Pero, recuérdense de una cosa, los presidentes en Guatemala no tienen reelección y solamente cumplen cuatro años. Sin embargo, los que mantienen poder y están constantemente, constantemente ahí, son los diputados. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la mejor manera en la que nosotros tenemos para buscar un cambio en el Congreso? Tenemos que buscar el cambio en la ley electoral. Tenemos que luchar, tenemos que manifestar el punto de manifestación de aquí en adelante. Lo que debería de ser, sería cambiar la ley electoral para que, al momento de elegir diputados del Congreso, las listas no sean por partido. Porque ustedes ya todos conocemos perfectamente bien que uno solamente marca con una X el partido y después los que tienen primero en la lista son los primeros que llegan al Congreso. Y, obviamente, los primeros que están en la lista son los diputados más corruptos, son los que llevan ahí años y años y años robando y demás. Entonces, lo que tenemos que buscar es el cambio para que los listados sean abiertos e independientes. Es decir, que en cada papeleta para elección de diputados se coloque el nombre de cada uno de los diputados que va por cada partido político y que nosotros, siendo ciudadanos informados, porque es nuestra obligación informarnos de cada diputado, investigar, tenemos que hacer eso, es nuestro deber cívico. Así como es manifestar, es investigar y saber a quién vamos a apoyar y a quién le vamos a dar nuestro voto. Para que, entonces, al momento de llegar a las urnas, de votar, de colocar nuestra X en la papeleta, la X vaya por los diputados a los cuales nosotros consideramos mejores. No simplemente votar por partidos, porque los partidos ya sabemos que ponen a los de la lista y los de la lista son los más corruptos. Entonces, busquemos ese cambio. Esa es la próxima, ese es el actual y el próximo objetivo de las manifestaciones. Ya logramos que el presidente pida la denuncia, sin embargo no destituyó, pero bueno, miremos qué pasa el 31 de diciembre. Ya vimos que acabaron con el centro de gobierno, eso es bueno, pero tenemos que buscar, les repito una y otra vez, les repito que tenemos que buscar el cambio en la ley electoral para que los diputados los podamos escoger individualmente. Entonces, muchachos, yo fui detenido, me quedan pocos minutos, yo fui detenido, pero sigo aquí luchando por lo que creo, y ustedes también, y exhorto a todo el pueblo, y le hablo a todos los medios, para que sigan viniendo. No tengan miedo. Que a mí me detuvieran, no significa que dejo de venir. Ustedes no tengan miedo por las bombas lacrimógenas, eso se va en 15 minutos. No tengan miedo porque nos detengan, porque es falta de mérito, no tienen motivo. Sigan luchando por todo lo que creen. Querida Guatemala, el pueblo unido, jamás será vencido.